Promover la cultura y las artes en estas comunidades educativas fue el objetivo de Sendos Proyectos, que financió el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. En la Escuela Juan Ladrilleros, efectuaron talleres de teatro para alumnos de octavo básico. En el caso del Liceo Gabriela Mistral, los estudiantes realizaron el proyecto Taller de Bandas Emergentes, enfocado al fomento de la música. Creo que sí que se han cumplido los objetivos, los niños en realidad están entusiasmados, estuvieron muy entusiasmados con los talleres, me gustaba mucho. Yo creo que desarrollamos mucho la personalidad y sobre todo lo que uno quiere elegir cuando sea grande o salga del Liceo, que poder estudiar. El FOSIS aportó 4 millones de pesos para financiar el trabajo de la monitora de teatro, materiales para las actividades, maquillaje y los instrumentos musicales para la banda.